hola todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal hoy me encuentro un poco mal de salud así que perdonen si no estoy en familia si estás de menos tan pelito de malo de estar malito bien te voy a contar que adri estuvo en el debate así que prepárate porque ha recibido no tanta caña yo creo que al final como es un personaje que cae simpatico te pues al final se lo piensan dos veces antes de decirle las cosas y bueno mientras que a otros les recalcan constantemente tú caiste primero tuvo tal a él se lo hicieron pero menos intenso sabes pero te voy a contar lo que ha pasado así podemos comentarlo bueno nos han puesto un vídeo exclusivo donde adrián después de lo del beso estaba hablando de lo hipócrita que se siente y tal que esto no era inédito como tal que me hace gracia cuando ponen inédito porque el vídeo a lo mejor dura dos minutos y un minuto y medio se ha emitido en televisión y son 30 segundos lo que no estamos viendo en televisión entonces pon inédito cuando llegues a ese momento no me lo pongas con algo que ya he visto básicamente pero bueno que se siente mal que tiene pareja y que la hace ver que no es un calentón y si vamos a ver tú no eres cómoda mira todo el mundo tiene a david aleján allá les como si fuera la plebe en plan nosotros no somos como ellos ni como naomi también dijo naomi que digo yo que la hija tienes una artillería y porque no pones un ejemplo de lo que estás viendo en la villa que lo de la otra vía todavía no lo estás viendo y lo que ha visto adri casi todo es porque se lo han dicho los compañeros porque el chaval no es capaz de llevarse las lentillas en fin que hay una conexión real no como naomi y vuelta lo mismo y aquí vuelvo insisto yo y no es por defender a naomi pero dejen de hablar de las conexiones que tienen los demás si no están en la otra villa quiero decir claro a lo mejor puede decir que la con quien ha caído con napoli hay mira pues napoli no me da confianza porque nos conocimos como tentadores de antes en el avión todo el rollo no me da confianza y a lo mejor pues puede ser que ya te digo que napoli no está pero el prejuicio tendría que recaer sobre napoli no sobre naomi y a mí esto es que me da mucha grima de verdad lo siento el ver como alguien pone a parir a la pareja y el otro es que mira a ver yo la percepción que ha tenido estos dos ojos siguen juntos o son súper mega amigos o soy amigos porque lo de decir yo tendría que haberle dado su lugar a naomi no suena una frase precisamente sacada de la chistera de frase de adrián quiero decir que al final me ha parecido que el chaval estaba como un poco condicionado en plan cuidado con lo que voy a decir voy a intentar aparecer como que me la suda todo un poco pero luego voy a decir me ha parecido un poco guionizada la intervención de adrián pero bueno mira de verdad estaba viendo el vídeo y la pared está del dormitorio ya tiene hasta la forma de la cara de adrián porque cada vez que va a llorar va a llorar se volvió y dio chiquillo por dios pero si ya aparece la sábana santa es que se veía tu cara por todas partes toda esa casa tiene adn de adrián y de lágrimas y de todo vamos que si hay algún tipo de explosión nuclear polar los del futuro no estudiarán con adrián dice mira la antigua sociedad no paraba de llorar contra las paredes y las camas sabes no somos todos así bueno yo lo de la cama sí es que es muy dramático le tiran más pero yo no me tiran no 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 yo directamente me dejo como caer así como de lado sabe qué pena no tener una falda con tul quedaría mucho mejor la verdad pero bueno dramático sí pero no en exceso bien arancha coca le pregunta si es que entró en una situación compleja de bueno arancha es una persona muy correcta arancha la especialista es una persona muy correcta y nunca va a llamar las cosas por su nombre yo te lo explico adri estabas muy puteado porque el carácter de naomi era muy dominante o como dice naomi tú en verdad lo que te pasa es que eres muy influenciable y él ha dado a entender como que es un poquito de las dos cosas o al menos así lo interpretado yo que ha dicho mira pues sí que es cierto que yo soy un poco influenciable y tal y si también es cierto que bueno y además aprovechó para recalcar que su límite no era el beso también contaba el hielo que el hielo empezó siendo así y luego terminó siendo así bueno adri pero como los de tu casa quiero decir yo entiendo que al final porque es que todo el mundo le está diciendo pero como tú como tus compañeros como tus compañeros ya pero sabes qué pasa que al final que yo siempre he dicho cómo puede esta gente criticar a los de la otra villa y no criticar a sus propios compañeros es que al final yo creo que a ti lo que haga tu pareja así que te importa pero lo que hagan tus compañeros te la suda cuatro huevos porque no te lo están haciendo a ti directamente quiero decir nadie va a usar la lógica de no voy a permitir que le ponga los cuernos a tu novia primero porque estaría cortando el rollo el programa y a los espectadores en sí y aparte porque no es un considera que no es asunto suyo que bastante tiene con su vida salvo alejandro que ve gente morreándose por todas partes y te lo dice así sin contrastarlo ni nada sabes que creo yo que el programa tendría que tener la opción de volver a revisar las imágenes creo yo por total la hoguera está editada luego editarlo un poquito más no va a costar a trabajar cojones que yo todos los días me paso aquí el día editando yo no digo nada bueno y él dice que tal entonces le dijeron pero espérate entonces naomi nos ha mentido porque ella dijo que ustedes habían apalabrado que tú le dijiste que hiciera de todo menos darse un beso y dice el hombre a ver usemos un poco la lógica no tiene sentido que yo le diga que haga de todo menos un beso cuando ese todo podría incluir un polvo claro aquí entendió un poco adrián y también quiero que entiendan ustedes que yo no estoy tratando tampoco con dureza adrián porque también entiendo que esta pareja tiene un hay una especie de vamos a ver que la es muy que isla perdón ya la costumbre naomi es muy naomi y adrián pues es muy adrián son dos personas muy incompatibles pero que al final de alguna manera como que han tenido alguna conexión especial entre ellos y pues terminaron en relación pero lo que yo no paro de dejar de ver es que a lo mejor lo que está pasando entre ellos es que ese choque de caracteres funciona de caracteres perdón no caracteres esto no es el abecedario funciona muy bien en la cama pero lo que es a la hora de la vida se imaginan que es el amor de su vida pero basado en unos estereotipos muy tóxicos no sé si me explico pero bueno matamoros le dice que él se autoconvencía de que nunca pasaba nada las hogueras en plan no pasa nada no pasa nada a pesar de lo que le decían sus compañeros ya adri le dice que tenía presente los valores que tiene naomi dice al naomi es una tía de valores naomi es una tía que tiene una forma de pensar con respecto a la vida y a mí lo que me daba a entender naomi era que bueno que ese que sí que estaba pasándoselo bien que y en un entorno de noche de fiesta pues podría ser así y a mí lo único que me molestaba era lo del hielo y a mí lo del hielo me pareció súper hipócrita porque dijo es que el hielo en la boca ya es prácticamente un beso ya adri pero en el escote de keila también es pasarse los límites quiero decir que lo que no puede ser es que para para cuando es la otra persona la que usa el hielo el eso es horroroso pero luego hayamos visto que en el reborde de la piscina incluso alejandro participaron todos en el juego estaba la chica tumbada boca arriba todos pasaron el hielo desde los pies hasta prácticamente la boca quiero decir que la hipocresía está de lo de los hielitos o sea no y aparte acostúmbrense ya parejas que tienen pensado ir a la isla de las tentaciones que lo de los hielos va a seguir existiendo porque es un clásico y el programa te va a incitar a hacerlo y a las tentadoras leía a los tentadores le dirá venga saquen el hielo saquen el hielito que siempre alguien cae porque pues porque es algo que la audiencia nos pone al límite como espectadores porque decimos a dónde va a llegar y el otro día prácticamente parecía que estaban haciendo 69 en lugar de pasarse hielo pues chicos es lo que venimos a ver a este programa no venimos a ver como tu novia dicen yo no voy a jugar al hielo pues no juegues tú tampoco porque luego en la piscina para estar abrazado con keila y que te esté sobando las pechugas contra tu propia barbilla no tienes ningún tipo de puto problema me cae muy bien adri pero es que la doble moral que tienen a veces las personas me saca un poco de quicio bueno adri confirma que le dio el collar a jenny básicamente para enfrentar a naomi para decir para marcarte pues me parece muy bien tío hoy pues a ese no se la vas a dar porque a mí no me da la gana bueno tía pues tú mandarás cuando seas madre mandarás a tus hijos mientras tengan minoría de edad pero a otra persona adulta tú no la vas a mandar con lo cual yo voy a elegir a jenny que ya ni me acordaba el nombre de la pobre chavala la voy a escoger solo por joder pero dice lo he hecho mal tendría que haberle dado su lugar verdad o sea que ha intentado quedar bien con la audiencia diciendo lo hice para plantarle cara a naomi pero ahora nos vas a entender como que tienes una buena relación con naomi no vamos a decir hasta qué punto para tampoco spoilear a nadie pero es lo que ha dado a entender él esto se ha emitido la tele y dices tendría que haberle dado su lugar en ese momento no tendría que haberle dado su lugar créeme adrián porque en ese momento le estaba diciendo voy a ir con quien me dé la gana y tú vas a tener que callarte porque es así porque tú también te vas a ir con quien te da la gana porque si empezó ahora yo que no quiero que te vayas con nápoles te vas a ir igual porque vas a pasar de mí y yo no soy tu payasito yo soy aquí igual en la pareja no soy menos que tú con lo cual a mí naomi no me va a mangonear pero tampoco voy a dejar y yo voy a mangonear a naomi porque ella eligió libremente a su pareja y el otro estaba condicionado es que ella me contestó mal chicas sino si tenemos que tener en cuenta a quien te contestó mal para que tenga una cita la va a tener con sandra barneda sabes lo que te digo pero bueno en fin lo de que y la admite que se dejó llevar pero que aún así se sintió mal cuando pasó todo aquello marta peñate le dice que se merecía un poco los cuernos de naomi porque él se dejó de llevar pero adri cree que naomi ya había sobrepasado varios límites anteriores e antes de que él se diera el beso con keila porque él también decía bueno pero qué pasa que el beso enmarca el límite porque ya lo dice una vez más volvemos a lo de siempre es lo que dice naomi y yo no y dio bueno es que si naomi dice y tú no le contradice le está dando la razón el que calla otorga quiero decirte guapo que no ahora la mala es naomi porque es que naomi ponía unos límites tiene un embudo así y el mío así sabes por qué naomi tiene un embudo así para lo que ya hacía y el tuyo lo tiene así pues porque tú no haces así con tu embudo y entonces pasan las cosas que pasan bueno esto que se estaba diciendo marta peñate y tal lo dijeron antes de tirarse una cama que aquellos mira de verdad estaban imitando como keila empujaba adrián a la cama y aquí aparecía alguna escena de la película de virgen a los 40 pero no daba más cringe bueno el momento de naomi yo no lo voy a ver 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 yo no lo quiero ver que están haciendo que están besando lo sabía que le salieron dos catalejos de los ojos así que no lo voy a ver no lo voy a ver y así aquello así así hasta zoom por el amor de dios o sea ha sido un momento brutal y se me olvidó comentarlo en la hoguera claudia federica por su parte le dice adrián que espera que no se vuelva a producir esas caídas en la tentación me hace gracia espero adrián que por favor empieces a cuidar pero vamos a ver con qué autoridad si ya también naomi sacó se ha morreado con napoli quiero decir o sea ya llegados a este punto espero que no vuelvas a caer ya que matas y han caído los dos o sea no entiendo eso y precisamente de una persona que ha estado dentro de la isla de las tentaciones que a lo mejor lo dijéramos nosotros como espectadores que lo vemos desde la comodidad de nuestro sofá como nos dice la suscriptora está que cada vez que nos decimos lo que queremos se pone en ese plan pues vale pero quiero que lo diga precisamente claudia perdón bueno mucho dejarse llevar mucho dejarse llevar pero cuando desde decir él yo me dejé llevar con que la pero cuando ve que es naomi la que se deja llevar dice es que parece el novio no hijo mío el que parecía novio de que la eras tú que si eres una persona de luz que si te necesito siempre en mi vida no había sentido cosas especiales quien parecía novio y nadie en el plato se lo recalcó que esto me pareció súper fuerte ustedes no están viendo el mismo programa que nosotros quiero decir el que parecía los que parecían novios eran ellos y la naomi con el napoli perdonen por decirlo mal y pronto parecía que estaban cachondos como monos ya está en los que parecían novios no eran precisamente naomi napoli esos parecían ya que de naomi estaba deseando caer ya y comerle la boca a napoli las cosas como son pero en cuanto a parecer novios parecían más ustedes jugando en la cama a solas en el dormitorio de adri quiero decir que al final quienes parecían más novios que quienes que cuando dijo esta frase me quedé como flipando pero bueno lo que dijo a naomi del beso por lo visto como ya digo no ha sido tal que así sino que él también marcó otros límites que dijo que tal pero que nada o mí por lo visto dijo bueno mira pues yo pongo el límite en el beso que es mentira porque naomi también dijo aunque no se bese también lo voy a dejar si hace determinadas cosas o sea que el beso al final es la excusa porque naomi sabía que íbamos a ver el beso la semana siguiente ya está él dice que él habla del hielo bucal pero bueno caer que en lo que le molesta es el hielo bucal y dio claro el que se pasa por las tetas no cuenta solo que se pasa por la boca ahí no hay problema bueno nos pone un momento exclusivo que era un debate episcopal de naomi con napoli sobre si creen en dios o no que no sé qué pinta esto en la isla de las tentaciones pero bueno era una excusa para tener otro tipo de acercamientos y digo yo pues muy bien lo vamos a llamar para la siguiente homilía pero desde luego que este momento me ha hecho perder a mí un tiempo precioso de vida también lo digo y luego pusieron un vídeo porque el programa insiste en que naomi le ha hecho cobras a napoli y empezaron a poner un vídeo contando las cobras que parecía el revival de chinoa versus bisbal vale como miembro de la casa de slytherin que soy y soy una culebrilla quiero decir que no hay cobras hay como tal sino que ella es como estoy jugueteando estoy jugando contigo estoy poniendo tal límite y poniéndome al límite y yo no son cobras como tal o al menos para mí bueno mario exconcursante que está como colaborador dice que si tanto daño le hizo a naomi el beso de adri no hubiera ido a besarse ella automáticamente sino que se hubiera quedado hecha polvo bueno esto lo dices tú que después de ver a laura fuiste corriendo a buscar otra vez a la chavala diciendo que encima tú viendo que el aura te había respetado entonces qué quiero decir con esto que no podemos jugar los actos de naomi aunque fueran por despecho porque le tienen un miedo a la palabra despecho a la palabra venganza que es horroroso o sea arancha es que hasta arancha coca dijo naomi ha sido sincera se ha vendido todo el rato y se ha definido como una persona vengativa quiero decir que tú sabías perfectamente cuando te diste el morreo que la otra iba a caer a que viene tanto sufrimiento deja la hipocresía pero no entiendo por qué hay tanto miedo a reconocer que somos vengativos y que somos despechados pues sí pero con dos pues no me des motivo y mantén la braqueta quieta y yo me estoy quieta también no te jode es que al final ya cuando empezó a tania a decirle a samu a samu el año pasado sí pero te enredaste por despecho y él dijo pues no pues meta aunque hubiera sido por despecho samu tenía toda la razón del mundo y punto o sea es lo que hay bueno en fin nos pusieron un avance y de cómo empieza el programa la semana que viene que el vídeo siguió sonó la alarma y adri ya sabía de sobra que había sido naomi y que irá no sé en qué momento se levanta pero bueno el morreo en sí en general era con ganas ya les digo yo hay que había hasta agarre de nalgas y cuando tú estás morreando y levanta bastante la pierna para ponerla a la altura de la cadera del ahí hay una atracción innegable y yo sigo diciendo que porque con nápoles con bueno el cubano ya me lo echaron pero de verdad hay otro chico hay que tiene un tatuaje aquí con barbita blanquito el chavacimo blanquito que mira que a mí los blancos no me suelen gustar pero bueno lo me ha gustado súper mono nadie le ha dado ni una cita ni nada y digo es que de verdad tenéis el gusto en el culo ya lo con lo que traes de fuera y con lo que se buscan dentro es que esta gente no pana o sea no sirve pana esto es mejor tirar ya de mujeres hombres y viceversa porque se ve que no buscan otra cosa bueno ahora sí dice adri bueno es que como hemos visto naomi vengativa pero no estaba diciendo hace un rato no vengativa tampoco tampoco ha sido por despecho tampoco ha sido por venganza o sea se ha contradicho otra vez y me estaba poniendo muy nervioso el chaval pero bueno y adrián pues se niega a jugar con claudia a hacer de napoli esto que me dio a entender a mí estaban haciendo un juego y claro le dice sandra barneda venga representen lo que hicieron bueno nadie quería hacer el juego con claudia matamoros dice porque no quiere faltarle el respeto a su persona a su pareja pues será esta porque el resto tienen unos cuernos que van rayando un duple pero bueno y estaba la pobre claudia si nadie quería hacer el juego adrián tampoco quería hacerlo y hacer de napoli y tal y yo me quedé en plan bueno que al final lo hizo marta peñate y yo dije va este mira si no estuviera con naomi estos son suposiciones con lo cual no son spoilers porque yo les digo que no con no miro los spoilers sé que hay artículos que sí que te hablan de eso pero yo no no he mirado ni mis amistades que saben los spoilers me los han contado ni nada porque saben que me gusta ver el programa así entonces a mí me da a entender que tú no quieres hacer ese juego porque luego vas a empezar a escuchar en casa que te gustó representar a napoli qué pasa que te ponía cachondo la situación entonces yo supongo que sin decir dijo muchas cosas en fin señoras y señores ha sido el paso de adri por el debate de la isla de la gente de las tentaciones espero que te haya gustado mucho si es así dejamos saber con un buen like disculpen que no haya estado mejor de actitud pero es que tengo unos dolores no puedo ni con ellos me quiero ir a costar espero que te haya gustado tanto que le des un like que lo compartas pero sobre todo todo que hagas el favor de cuidarte para que pueda ver mi siguiente vídeo ¡Chao!